Bueno, estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana. Un placer recibir al diputado nacionalista Rodrigo Goñi en esta mañana. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de emprendimientos, porque vamos a hablar de la aprobación en diputados por unanimidad de esta primera ley de emprendimientos y vamos a tratar de explicar cuál es el alcance, inclusive allí con hasta la creación, digamos, de un día de celebración. Pero no puedo, diputado, hace instantes, y el diputado ya estaba con nosotros aquí en estudios mientras escuchábamos al intendente de Cerro Largo Botana, hacer una mención previa al tema de la interna blanca y en particular a estas declaraciones que aparecen de crítica hacia la figura de Juan Sartori. Que en este caso, como bien puntualizaba Danilo, por primera vez respondió, digamos, a lo que podríamos denominar fue una crítica directa hacia su persona. Y eso desató por allí que hiciéramos algún comentario que no lo quiero dejar por fuera porque incluye su colectividad política y al... a ver, ¿cómo decirlo? Y a la sensación de recelo y de desconfianza que en muchos genera la presencia de Sartori, digo dentro de su propia colectividad, por esto que decía Botana, por cierto conocimiento que tiene con figuras notorias del Frente Amplio. La campaña electoral es un momento donde la ciudadanía elige, es la ciudadanía la que elige. No es de los políticos la campaña electoral. Los políticos estamos todo el tiempo trabajando, los que nos toca ser legisladores, nosotros en el gobierno. La campaña electoral los políticos lo que tienen que hacer es, los que ya estuvieron, mostrar lo que hicieron y proponer cosas nuevas. Los nuevos que tienen todo el derecho, bienvenido los nuevos. Cuanto más opciones haya, más libertad hay. Y la ciudadanía es la que elige, es la soberana. Entonces, yo creo que cuanto más candidatos haya en un partido, cuanto más opciones, es mejor para el partido. La competencia en cualquier orden genera excelencia. En el caso del Partido Nacional, hay muy, muy buenos candidatos. Yo creo que la calle POU reúne todas las condiciones para ser un gran presidente. Ahora, bienvenido candidatos como Sartori, otros muchos que digan, bueno, yo quiero iniciar mi carrera política o quiero ofrecer mi propuesta. Bienvenido. Yo creo que lo de Sartori, más allá del Partido Nacional, y ojalá haya mucha gente nueva, muchas personas que vienen de otros ámbitos, que deciden incorporarse a la vida política, porque la vida política, por lo menos es el discurso que todos hacen, y yo estoy convencido, la política es la realidad. Entonces, no hay, la política no es para los políticos. La política es para servir, en este caso que vamos a hablar del emprendimiento, para los emprendedores, para los trabajadores, para los empresarios, para los jubilados. Entonces, si viene alguien de afuera de la política, los políticos deberíamos recibirlo con los brazos abiertos. En ese sentido, podríamos decir, haciendo un rápido análisis de lo que son las candidaturas, que son los partidos tradicionales los que presentan novedades. El partido de la gente, de alguna manera, la presenta a través de la candidatura de Novik, un empresario puesto, ¿verdad?, a trabajar en el terreno político. Pero lo tiene el Partido Colorado con Talvi, lo tiene el Partido Nacional, en este caso, con la cuestión de Sartori. Usted ve bien que gente que no trae esa estirpe política, ¿verdad? Sartori, no es outsider, ahí está. Yo no solo lo veo bien, lo veo buenísimo, excepcional. Es signo de que la democracia nuestra está viva y los partidos están abiertos. Si no pasara esto, incluso el caso de Novik, el caso de nuevos partidos, le hace muy bien. Por supuesto que uno valora los partidos tradicionales y valora toda la riqueza, la tradición, la certidumbre, la trayectoria. Ahora, que haya partidos nuevos es vital para la democracia. Que haya candidatos nuevos en los partidos políticos es vital para los partidos políticos. Si no, no hay renovación. Muy bien. Bueno, y a propósito de la invitación de esta mañana por el tratamiento que se le dio a esta ley de emprendimientos, que en definitiva lo que se busca es promover y desarrollar a los emprendedores, generar oportunidades. Básicamente, si tuviéramos que resumirla para explicarle a la gente de qué se trata la iniciativa legislativa. Tres pilares. Largamente reclamado por los emprendedores. No es un invento de los políticos. Esta ley es en respuesta a reclamos de los emprendedores uruguayos que desde hace muchísimo tiempo vienen reclamando herramientas para poder desarrollar sus emprendimientos que el resto del mundo las tiene. Nos decían los muchachos, sobre todo las nuevas generaciones cuando nos reuníamos para promover la ley. O la aprueban rápido o nosotros iniciamos nuestro emprendimiento en otro lado. ¿Por qué? Hay herramientas básicas. Por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas. Es un vehículo jurídico. Cualquier emprendimiento tiene que iniciarse en un vehículo jurídico. Sí. Lo que había hoy para poder desarrollarse rápidamente era la sociedad anónima tradicional. Hoy, la sociedad anónima tradicional, para la mayoría de los emprendedores, es absolutamente inviable. ¿Por qué? Por su costo inicial. Es prohibitivo el costo que tiene. Es prohibitivo. 4 mil dólares para muchísimos emprendedores. Aunque los pudieran conseguir, es mejor usarlos para otra cosa. La complejidad, los plazos para publicar auditorías, etc. Esta sociedad es por acciones simplificadas, que no es un invento nuestro. Es lo que hace el resto del mundo para los emprendedores. El 90 y pico por ciento de los nuevos emprendedores en América Latina, no en Europa. Por supuesto que mucho más y hace mucho más tiempo. En América Latina, el 90 por ciento de los emprendedores usa esta herramienta donde las tienen. ¿Por qué? En 24 horas vía digital, tú tenés una enorme cantidad de modelos. Tú elegís tu propio modelo, de acuerdo al emprendimiento que vos tengas y los socios que vos tengas y lo que estés pensando. En 24 horas, sin costo, 200 dólares a reventar, por algunas tasas, tú tenés tu propia sociedad por acciones simplificadas. Que es una sociedad anónima con todas las virtudes para incorporar capital, para desarrollarte, para incorporar socios. Pero sin ese costo, sin esas trabas burocráticas, sin esos plazos y además con un funcionamiento adecuado a las nuevas realidades y a las nuevas generaciones. Bueno, hoy un emprendimiento que empieza a caminar, la mayoría de los directores o de los socios van a estar en diferentes lugares del mundo. Bueno, hoy tú tenés que hacer un directorio presencial, si es la sociedad anónima común. Bueno, la sociedad es por acciones simplificadas, lo que te permite, entre otras cosas, es poder hacer reuniones de directorios de asamblea a través, por ejemplo, de Skype o de videoconferencias, etc. Es decir, es una sociedad anónima con las virtudes que tiene para incorporar capital, que todo emprendimiento que pretenda desarrollarse lo tiene que hacer, pero sin sus costos iniciales, sin sus trabas burocráticas y sin su funcionamiento rígido. Lo otro es, el otro gran pilar, la otra gran herramienta es lo que se llama financiamiento colectivo crowdfunding, porque es el nombre conocido internacionalmente. ¿Qué es? Tú tenés un emprendimiento, un proyecto, no tenés plata, si tú vas a hacer un banco, un emprendimiento medio innovador, el banco te va a mirar como si fueras un loco, te va a pedir garantías que no tenés y tú probablemente no tengas ninguna posibilidad de desarrollar tu emprendimiento, no tengas financiación. ¿Qué hace el crowdfunding? ¿Qué hace el microfinanciamiento colectivo? Son plataformas tecnológicas, son web, de alguna forma en internet, que se dedican, empresas que se dedican a mostrar en su cartera, digamos, de clientes, de proyectos, los proyectos, por supuesto, que tengan cierta razonabilidad. Si tú vas a vender obelisco, la misma administradora no te lo va a permitir. Un proyecto te hace un mínimo estudio de razonabilidad y te lo pone en la pantalla. ¿Y eso qué puede pasar? Inmediatamente, hoy estamos todos metidos en internet. Te da la vidriera, digamos. Te da la vidriera, que no es poca cosa. Por supuesto a nivel internacional, pero al Uruguay, ¿no? Hay una enorme cantidad de uruguayos que tiene sus ahorritos y además, primero, quiere tener opciones para ponerlo. Supongamos, 2.000 pesos, 3.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos. Si hay muchos, que es lo que tiene el microfinanciamiento colectivo, si el proyecto es bueno, vas a encontrar muchísimos de 10.000, de 15.000 pesos que te van a poner rápidamente la plata que tú necesitas, que pasarías años y un banco no te la va a dar y que además vas a llegar tarde. Bueno, hay ejemplos. Pero además, Danilo, otra cosa importante. No es solamente que tú conseguís cantidad de aportantes, de inversores, sino que hay mucha gente, y cada vez más en el mundo de hoy, que quiere invertir en cosas que le gustan. Por ejemplo, yo tengo 100.000 pesos. No quiero tener la gran renta porque yo ya tengo una buena jubilación o estoy viviendo... Quiero sí invertir en algunos proyectos. Por ejemplo, en un proyecto educativo, en un proyecto emprendimiento educativo, un emprendimiento que trabaje con la drogadicción, un emprendimiento que trabaje con el medio ambiente, un emprendimiento que trabaje con los deportistas. Es decir, hay una cantidad, en el mundo está demostrado hoy, con las nuevas generaciones, piensan mucho en la inversión de acuerdo al propósito de la empresa. Y por eso está otra de las leyes que espero traer dentro de muy poco, la ley B, que es aquella estepo de empresas que tienen un propósito medioambiental y social, que en el mundo entero, mucha gente dice, yo solamente quiero invertir en esa empresa. Entonces, esa es la otra gran virtud que va a permitir. En el Uruguay, ¿por qué? Porque en el resto del mundo, el microfinanciamiento colectivo, las plataformas tecnológicas funcionan. Entonces, ¿por qué no en Uruguay? En Uruguay, además, nos daría la posibilidad, no solamente a los emprendedores, que es por primera vez después de 20.000 leyes que tiene Uruguay, 200 años de historia, la primera vez que el Uruguay tiene una ley de emprendimiento que es poner en el centro al emprendedor. De las 20.000 leyes que hay, Humberto, la mayoría, o una buena parte, no solo no tenían en cuenta al emprendedor, sino que le generaban cargas y obstáculos. Entonces, por suerte, y este es el gran hito, además, yo estoy muy feliz, todo el sistema político entendió que el emprendedor tiene que ser el principal protagonista. Hablamos de empleos, ustedes hacían en las notas anteriores. ¿Quién es el que genera empleo en el mundo de hoy? ¿El Estado? No, ya acá creo que nadie va a pensar que el Estado va a seguir generando empleo. Los empresarios tradicionales, ustedes ven UPM, la mega empresa. ¿Cuántos empleos va a generar? Muy poquito. ¿Quiénes generan el 95 o el 98% de los empleos? Los emprendedores. Bueno, pero lo que pasa es que el sistema político hasta hoy no lo había entendido. Hasta hoy no lo había entendido. Porque siempre... Habla del Uruguay, habla de esa mentalidad que desprecia al emprendedor. Y el emprendedor, además, no solamente necesita estas herramientas concretas, sino que necesita, toda persona sana necesita que la sociedad le valore. Y acá, cada vez que tú decías, ¿qué vas a hacer, emprendedor? O voy a iniciar un emprendimiento. Ah, ¿a quién vas a robar? ¿A quién vas a jorobar? Ah, sos un egoísta, sos un individualista. Y eso es mentira. El emprendedor es el tipo más generoso porque entrega, de alguna forma, toda su creatividad, todo su talento, no solamente para generar riqueza, que es el principal generador de riqueza, generar empleo, que es el principal generador de empleo, sino que genera bienestar, genera felicidad. Cuando un emprendedor, ahora vamos a tener un grupo musical muy bueno, ellos están felices de hacer. Y necesitan también tener recursos para poder desarrollar mucho más sus emprendimientos. Y ellos, miráles las caras, están felices. Y cuando un emprendedor logra desarrollar su emprendimiento, es feliz él, su entorno, y hace feliz a otros. Por eso, la mejor noticia política que podíamos tener es que todos los diputados, todos los partidos políticos, nosotros hace tiempo que venimos remando. Lo bueno... ¿Cuántos puestos de trabajo podrían generar estas nuevas herramientas? Bueno, estas herramientas, primero, van a facilitar a una cantidad de emprendedores que estaban esperando esta ley para empezar sus emprendimientos, que lo inicien ya, ¿no? Y son cientos. ¿Y por qué no miles? Por supuesto, tú tenés que agregarle ese otro marco, que también se habla poco, también se habla muy poco, del costo país, de la falta de productividad, de los abusos sindicales. Hoy los abusos sindicales están siendo un gran freno para los emprendedores uruguayos. Entonces, si tú a estas herramientas concretas, concretas, reclamadas ampliamente por los emprendedores, no fue un invento nuestro, utilizadas por la enorme mayoría de los emprendedores del mundo para desarrollar sus emprendimientos, vehículo jurídico y combustible, que es el financiamiento. Si a eso le ponemos un marco mínimo, dejarnos de estar pensando cómo le vamos a sacar plata a los empresarios, a los emprendedores. Si esta ley, el gran, creo que avance, es decir, no, no miremos más a los emprendedores como a quien vamos a succionar, a cómo le vamos a cobrar impuestos. Porque acá es también muy importante que no solamente todos los partidos políticos tuvieron de acuerdo en una ley que promovimos hace un tiempo, sino que también todos los organismos públicos, llamados a la mesa, dijeron, bueno, sí, vamos a apoyar. Y también, por supuesto, decenas y decenas de organizaciones emprendedores privadas, desde las más simples, las que trabajan con los liceales públicos, en todos los rincones del país, como DSEM. Uno ve a veces un emprendedor exitoso y dice, ¿y tú, cómo se te ocurrió esto? Cuando a mí, en mi Cerro Chato, en mi Ismael Cortinas, vino un grupo de DSEM a enseñarme que el emprendimiento podía ser muy bueno para mi vida. Eso es lo que tenemos que promover. Lo acaba de mencionar y yo sé que sería otro capítulo, pero usted lo acaba de decir de pasar. ¿Usted propuso que los sindicatos reparen los daños que generan las deudas? Las huelgas. Pero y por supuesto, cuando la huelga es abusiva, cuando las medidas sindicales son abusivas, ¿por qué los sindicatos van a tener impunidad ante los abusos de la ley? Eso no es Estado de Derecho, eso no es Constitución. Nosotros presentamos hace un tiempo una ley que debería estar aprobada hace mucho tiempo. Es decir, no puede ser que los abusos sindicales que además generan, que esa empresa probablemente termine cerrando, pero si no, está generando en cualquier caso, y eso lo dicen todas las encuestas de opinión, que muchos emprendedores no inicien sus emprendimientos acá o no inviertan más, porque el abuso, la amenaza del abuso, mira, acá tenemos una amenaza del control obrero. ¿Pero el derecho de huelga reconocido por la OIT? El derecho de huelga siempre y cuando se sigan los pasos correspondientes y siempre y cuando no se generen daños innecesarios. En el mundo de hoy no existe ninguna posibilidad. Un Estado de Derecho que uno genere un daño innecesario. Y por fuera de la ley, por ejemplo, las ocupaciones están fuera de la ley. El control obrero que nosotros venimos reclamando a la empresa de Montevideo Gas, es solamente en Venezuela. Ahora en Uruguay hay un sindicato y hay un gobierno que se calla la boca ante una amenaza que se va todos los días renovando de control obrero, que la justicia por suerte dijo que era ilícita. Es absolutamente ilícita el control obrero, eso pasa solamente en Venezuela. Son las importaciones que ha hecho un grupo, los dirigentes sindicales de las cosas malas, terribles que pasan en Venezuela, las quieren incorporar acá. Nosotros, por supuesto, lo que tuvimos que hacer como legislador es decir, señores, hay un límite legal que no se puede pasar. Si se pasa, deben repararlo. ¿Pero repararlo como que pongan plata? Si los sindicatos, ¿ustedes se creen que no tienen dinero? Con todos los aportes sindicales. Y yo le puedo decir una cosa, cuando uno sabe que tiene que reparar cuando comete un ilícito, la piensa dos veces. Acá, bobo, no hay ninguno. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, nada más que lo que dice la Constitución, un marco legal. Y, por supuesto, que tengan personalidad jurídica, que rindan cuentas. Todos rendimos cuentas de los dineros ajenos. Y todos tenemos que reparar cuando cometemos ilícitos. Diputado, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. No sé si celebra la Pascua. Celebramos la Pascua. Felices Pascuas. Y felices Pascuas para todos. Y también, buen pesaje para los judíos. Recién teníamos justamente la nota que nos traía Magdalena Correa. Que, a propósito, está con nota con otro tema que incluye el PIT-CNT. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Que pasen realmente muy bien. Nos estamos dialogando con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi. La familia se ha...